Gobierno del Estado, generando bienestar. Federación y gobiernos estatales establecen frente común contra los desafíos de la nación. Con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Gavino Cue participó en la 46ª sesión plenaria de la Conago, en la que se establecieron acuerdos para ampliar los alcances y hacer eficiente el uso de los recursos públicos desde una perspectiva integral para abatir las expresiones de desigualdad y pobreza en el país. A nombre de los gobernadores de las 31 entidades federativas, Cue Montagudo externó su beneplácito porque en este año se destinen recursos por más de 58 mil millones de pesos al desarrollo social, los cuales provienen del nuevo diseño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y la captación de contribuciones como consecuencia de la reforma fiscal. Los derechos sociales son básicos, solo serán alcanzables en la medida en que los tres órdenes de gobierno combate nacional contra las expresiones de pobreza que laceran a amplios sectores del tejido social de nuestro país. En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto refirió que para el gobierno federal el desarrollo social, la seguridad y la educación constituyen tres ejes troncales, por lo cual se alinearán esfuerzos que redunden en acciones de abatimiento a los indicadores de pobreza. Este es un espacio que me permite nuevamente reafirmar el invariable compromiso del gobierno de la República para trabajar muy de cerca de los gobiernos locales. Podamos sumar esfuerzos y tener una efectiva y real coordinación como ha venido ocurriendo. Durante la sesión plenaria, el gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, asumió la presidencia de la Conago. Gobierno del Estado, generando bienestar.